Es una preocupación. Desde hace años que hay sectores de Temuco que cuentan con estas veredas que están levantadas. He visto que hay juntas de vecinos que se organizan, hablan con la municipalidad, postulan algún tipo de proyecto o algún tipo de mejoramiento que les permite resolver esto de las veredas levantadas. ¿Cuál es la situación real que tenemos hoy? Te comento, mira, había una concejala que decía que no empezáramos a hablar de la administración anterior, la administración anterior, pero yo tengo que decirlo. 12 años en los cuales el municipio se preocupó de otros proyectos. No estoy diciendo yo que se preocupó de otros proyectos y todas estas villas, estas poblaciones que tenían más de 30, 40, 50 años, no tuvieron un programa de mantenimiento, mejoramiento y conservación de las veredas, la calzada y las calles. Entonces, ¿qué llevó eso? Que se deterioró el cemento, se partió. Entonces, tienes adultos mayores en estas poblaciones, campos deportivos, trapeales, incluso la más nueva que tiene veintitantos años, la Villa Arquenco, en los cuales la gente, los adultos mayores salen con sus burritos o salen con sus pastones y el desnivel que tiene el pavimento hace que se caigan, salen a, les dijimos nosotros que fueron los más afectados en la pandemia porque les dijimos que se quedaran en casa, después les dijimos salgan, quisieron salir y resulta que los accidentes aumentaron muchísimo en caídas de adultos mayores, producto de que la vereda estaba en mal estado, que la calle estaba en mal estado, se bajaban del colectivo y querían irse a sus hogares y el pavimento y la calle estaban en mal estado. Entonces, en la semana recién pasada, el antepasado, en la sesión del consejo, solicité al consejo municipal, a la administración, para que oficiara el Servio porque existe un programa. Hay un programa en el Servio que es de mejoramiento de barrios, de veredas, de soleras y la idea es que podamos generar un catastro, un levantamiento de cómo está la situación en nuestros barrios, villas y sectores para poder desde ahí establecer un mejoramiento de cada una de estas veredas para que nuestros adultos y adultos mayores puedan salir y transitar sin problema. Eso sería lo primero entonces, hacer un catastro, un sondeo. Y en conjunto tener, de hecho, el director de CEPLA, que aprovecho de saludarlo, a Ricardo Toro, él ya está generando las conversaciones con el Servio para que nos podamos reunir y ya empezar a trabajar en este programa. Y si no hay políticas públicas, tú sabes que las políticas públicas también se pueden crear. Y ahí entonces, donde no exista una solución, tenemos que buscarla. Yo estoy dispuesto, hoy día le pedí al gobernador regional que también quiero tener una reunión con él para poder buscar los financiamientos a través de los fondos del FNDR, no tan solo para nuestra comuna, sino para las 32 comunas de la región, pero puntualmente para nuestro Temuco, el que nuestros adultos y adultos mayores puedan salir y caminar tranquilos por las vías de Temuco. Es una preocupación. Y como dice usted, hay sectores donde hay más personas adultos mayores que en otras. Y esas precisamente están en prioridad. ¿Ustedes las tienen identificadas? Mira, a vuelo de pájaro nomás yo te puedo decir de que Trapiales, Campo Deportivo, la población Yaima, Millaray, que son poblaciones que tienen muchos años ya, ¿no es cierto? Campo Deportivo cumplió 50 años el año recién pasado, tiene 51 años. Trapiales también. La Villa Arkenco tiene 25, casi 30 años de existencia. La Yaima, la Millaray, sobre los 50, 60 años de vida, pueblo nuevo. Entonces, tenemos que generar ahí un apoyo para nuestras y nuestros adultos mayores para que tengan una muy buena movilidad. Y todos vamos a llegar allá. Entonces, yo te quiero comentar que en el caso de mi madre, que tiene 76 años, ella tiene que usar un bastón ahora y no quería usar bastón, pero cuando tiene que salir a la calle, el pavimento, los desniveles que hay, el pavimento quebrado, no deja que, en este caso, cada uno de esos bastones pueda tener una posición firme. Entonces, le da más inseguridad al adulto mayor. ¿Y qué hace el adulto mayor que tiene ese problema de movilidad? Prefiere quedarse en la casa. Claro. Lo embarga el miedo de poder caer, que es una realidad. Hay muchas personas que prefieren quedarse en casa o evitar algunas rutas porque saben que las veredas están en mal estado. Y mira la coincidencia, lo que es la vida. Yo el martes lo solicité en la sesión del Consejo Municipal y el día viernes, el día de Navidad, mi suegra se cayó en la calle Recreo. Mi suegra tiene 74, 75 años y se cayó también producto del mal estado de las veredas en el sector de Recreo. Y tuvo bastantes lesiones. Entonces, es algo que a cada uno de ustedes y a mí nos puede pasar con algún familiar, algún amigo que puede tener este problema. Entonces, es importante empezar con un programa desde ya y tratar de darle una solución a las y los adultos mayores de Temuco. ¿Cuánto podría demorar en comenzar a operar este programa? Mira, tú sabes que las políticas públicas obviamente tienen que primero ver que estén disponibles las líneas programáticas y está en el Serviu. Seguramente el Serviu nos va a pedir que como municipio levantemos un proyecto. Entonces, ahí la CEPLA, que es la unidad, la Secretaría de Planificación del municipio, levanta los proyectos. Entonces, hace el estudio, levanta las primeras iniciativas y en el periodo de estos años de gobierno comunal espero yo que podamos tener un avance significativo con los apoyos de los fondos del FNDR, del gobierno regional y también los fondos sectoriales, las platas del Serviu y si el municipio tiene que colocar alguna platita hablar con el señor alcalde para que nos pueda ayudar en esta iniciativa. Me imagino que además del catástrofe que ustedes van a realizar ¿van a llamar también para que las personas puedan denunciar las veredas que estén en mal estado? Sí, yo les quiero pedir a cada una de nuestras vecinas y vecinos que acudan a nosotros, somos 10 concejales. A mí no me gusta ser individualista, entonces si uno propone una idea y mi otro colega puede tener una idea también buena, promoverla. Entonces acérquense a sus concejales o a mi oficina en la concejalía y vamos estableciendo un mapa, un catastro para poder ir identificando cuáles son estos sitios que tienen mayor dificultad. Nosotros tenemos a primera vista, de acuerdo al recorrido que hemos hecho, algunos lugares catastrados. Estuve el otro día en Villa Los Castaños, ahí donde está la Cuarta Compañía de Bomberos, también los grupos de adultos mayores no pueden salir porque no tienen una vereda, imagínate, no hay una vereda y tienen que pasar por donde está la Compañía de Bomberos cuando bajan del colectivo, en la calle Guyana se llama esa calle ahí. Entonces no es digno, nosotros tenemos que preocuparnos de darle dignidad a nuestros adultos y adultos mayores y yo creo que mis otros nueve colegas concejales y el señor alcalde también van a estar recopilando toda la información para que podamos avanzar por etapas en esta solución. Marco Antonio, para los vecinos que quieran comunicarse con usted, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, yo soy bien activo en las redes sociales, así que si me preguntan para cuáles son, pero el Instagram es arroa Vázquez Ulloa, ¿ya? Ya, Vázquez Ulloa para... Ah, y por Instagram se puede comunicar totalmente, ¿correo electrónico? Por Instagram, mira, por Facebook, pero también pueden comunicarse a mi correo, que es marcoantonio.vasquez arroatemuco.cl Ese es más facilito, marcoantonio.vasquez arroatemuco.cl y ahí me pueden mandar toda la información y también pueden acercarse a nuestras oficinas en la concejalía, ahí si no estoy yo está mi asistente que es Nelly Córdoba Villa, que ella lo va a recibir y también todo el cuerpo de concejalas y concejales que van a poder ir tomando nota de esta iniciativa muy buena que tenemos para poder llevar adelante. Ya, perfecto. Entonces, para las personas que estén interesadas en el mejoramiento de las veredas, contactar entonces a su concejal o al concejal Marco Antonio, que va a estar ahí disponible. Para cualquier otra iniciativa ciudadana también lo puede hacer y también dirigirse al municipio. Sí, la idea es que el municipio es el lugar de todos finalmente. Exacto. Y también te quiero comentar, antes de cerrar, que también levanté otra iniciativa que la coloqué en las redes sociales hace como un mes, no sé si la alcanzaron a ver ustedes, que es que los adultos mayores que viven en la población Yaima, en la Villa Apoquín, donde hay departamentos, ellos no han podido socializar ahora en el verano cuando con el sol, que hay el calor, no tienen una zona que le llaman, nosotros le llamamos nosotros como un lugar donde pudieran llegar ellos sentarse, conversar, que estuviera la sombra, ¿ya? Y para eso entonces nosotros también en conjunto con la CEPLA emitimos un documento a El Servio para que podamos presentar un proyecto en conjunto en el cual se puedan hacer este tipo de galerías glorianas, le llaman, que son como pérgolas, donde van a poder sentarse las y los adultos mayores y poder socializar, porque eso es lo que necesitan ellos, poder tener un lugar donde poder sentarse, conversar, porque eso les sirve muchísimo, de acuerdo a lo que me lo sugirieron, esta idea me la dieron unos geriatras, que trabajan directamente con ellos y les ayuda en todo el tema cognitivo y les permite tener una muy buena vejez. Muchas gracias, consejal, por esta iniciativa, por estas dos propuestas, esperemos que tenga éxito y que se concrete lo antes posible, porque es sin duda algo muy necesario para los adultos mayores y para cualquier persona que tenga movilidad reducida o que quiera andar con un coche por una vereda y no puede hacerlo. Es importante que nos pongamos en el lugar de otros, siempre cometemos el error en este mundo de ser tan individualistas, pero cuando abrimos los ojos y nos colocamos en el lugar de los demás, empezamos a descubrir nuevas cosas, así que yo quiero invitar a mis vecinas y vecinos a que empecemos a descubrir lo nuevo que hay en nuestra comuna con otra mirada. Perfecto, muchas gracias Marco Antonio, que estén bien, buenas tardes. Bueno, cuídate, muchas gracias, cuídense, chau chau. Gracias, chau chau.